Hogar de mis recuerdos dice este canto, aleluya Darle mis recuerdos, a ti volver a lleno Un sitio bajo el cielo, un dulce grito hogar Un lugar hay un espacio, corriendo el mundo entero Y todo siempre quiero, mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar Mi dulce hogar Un sitio bajo el cielo, un más dulce que el hogar Mi hogar Mi dulce hogar Un sitio bajo el cielo, un más dulce que el hogar Gloria a Jesús Los quiero que placeres nos hagan bien extrañas Volver a la cabaña de mi tranquila Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, un más dulce que el hogar Mi hogar Mi dulce hogar Si yo bajo el cielo, un más dulce que el hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi hogar Gracias por ver el video Amén